Hola, decimoctavo día de cuarentena en Argentina y hoy, que solo podemos visitar museos virtualmente, les propongo concentrarnos en la figura que está detrás mío, en esa escultura, la escultura de Afrodita Di Capua, que estuvo a préstamo en el Museo Nacional de Bellas Artes hace varios meses. En esa ocasión escribí un poema para ella, una reflexión sobre la escultura que tuve la suerte de ver y quería compartirla hoy con ustedes nuevamente. ¿Qué objeto ausente sostenían tus manos, Afrodita nacida de la espuma? ¿Un remo? ¿Alguna lanza ensangrentada? ¿El escudo de un ares doblegado? Quizás el casco en que tu pie se apoya nos hable de batallas victoriosas, del amor que es más fuerte que la guerra. Yo prefiero pensarte contemplando un espejo, que invita a que te muestres en todo tu esplendor, poder, misterio, femenina, autónoma y rotunda, deslizando el drapeado por tus muslos, legándonos el goce y el deseo. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!